Señora, este tipo de comida es muy dañina para la salud de los niños. Deben evitar comer tanta comida chatarra. Consuman frutas y verduras. Con la idea de promover una alimentación sana y evitar el consumo de comida chatarra, alumnas de la normal Berta, Von Gloomer y Leiva llevan teatro guiñol a niños de nivel básico. Que los niños se imaginen y tengan más como creatividad y pues que aprendan los valores. Hay una actividad que me gusta mucho que le dicen a los niños qué es lo que deben de comer y qué es lo que no deben de comer. O sea, la comida chatarra y la comida saludable. Salir fuera de su institución implicó un reto en la parte de la organización y desenvolvimiento ante los niños. Un evento cultural que a los niños les impacta. La manera de integrar al niño con el teatro, aprendiendo los valores. Es muy importante este tipo de actividades en una comunidad rural, ya que la carencia de eventos, a veces hasta de recursos por parte de diferentes dependencias es muy escasa. Entonces que alguien se tome la molestia de venir a una comunidad rural, donde la mayoría de la gente no tiene la posibilidad de llegar a la ciudad o pagar un evento así, entonces para mí fue algo muy bonito, muy impactante y estoy muy, muy agradecida. Enseñar a comer sano fue uno de los objetivos de las educadoras en formación quienes transmitieron conocimientos para llevarlos a casa y compartirlos con hermanos y padres de familia. Nuestro tema principal es la comida chatarra, explicándole a los niños lo que a ellos les hace mal y invitándolos a comer saludablemente porque nuestro estado tiene mucha obesidad y más en niños y como educadora es lo que queremos resaltar, apreciar el arte y lo que nosotros venimos haciendo. De repente como pizza, porque son comidas chatarras. Con esta actividad lúdica cierran el semestre educadoras quienes influyeron en los buenos hábitos alimenticios de niños de la comunidad Rivera Santo Domingo, municipio de Chiapas de Corzo. Alfredo Gómez, 10 Noticias.